¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí AnimeXichigo de regreso en el canal. Esta vez les traigo una aplicación que es muy similar a Temple Run. No sé si alguno lo llegó a jugar ya sea para Android o para iOS, pero en este caso la aplicación se llama Sakura Anime Run. Es una aplicación de prácticamente lo mismo que Temple Run. Ahorita vamos a observar. Obviamente aquí le ponemos Play. Te dice que te esfuerces y aquí obviamente nada más le vas presionando. Bueno, no presionando, vas como igual que el Temple Run, que el de Minions, que salió el jueguito, que tienes que ir corriendo. Realmente nada más esta es la pura aplicación. Bueno, más que aplicaciones también es un juego. Subimos, pasamos, abajo. Es decir, recolectando las moneditas. Y no está nada mal el juego. Ok. Es lo único que tenemos que hacer en el juego. Espero que les vaya a gustar. Y antes que nada, y no se me olvida, aquí obviamente la aplicación se llama Sakura Anime Run. Nos vamos a la Play Store. Buscar. Y otra vez ponemos Sakura Anime Run. Buscar. Aquí como pueden ver, aparece que yo ya lo tengo instalado. Ustedes obviamente lo instalan. Ok. Ya llevamos la racha de martes. El video pasado que fue de los minijuegos arcade. Y hoy jueves que vamos a tener este video. Lo que le quería decir es que no siempre se va a poder subir una aplicación de anime. Porque no hay tantas aplicaciones de anime. Y las que hay que sirven para ver capítulos o series anime. Normalmente las quita. No sé si sea el creador. Si haya problemas legales. O sea la Play Store quien las quite. Pero desaparecen. Por ejemplo, JK Anime a veces está. A veces no. Under Anime a veces igual le pasa lo mismo. A veces está disponible. A veces no. Hay otra aplicación. Pero también a mí no. En lo personal no me gustó mucho. Ya que algunos de los episodios o videos que tiene ahí. Se desactualizan muy rápido. O sea que espero me entiendan. Voy a tratar de subir también cosas de anime. Como pueden ver el video del martes fue de un top 5 de wallpapers para el celular de Naruto Shippuden. Voy a tratar de subir videos más o menos de ese estilo para ustedes. También quería decirles que mi intención con este canal es ir progresando un poco. O sea que poco a poco. Apenas estamos en los 311 suscriptores. Y pues a mí también me gustaría subir aplicaciones de otra cosa. Por ejemplo de entretenimiento. De comunicación. Estilo de vida. Finanzas no. Sino que viajes por así llamarlo. Lo que sería en GPS. Aplicaciones que a ustedes les puedan ser útil en algún momento. No nada más así como cosas aburridas. Sino aplicaciones buenas. Como serían las aplicaciones de Android. Que ustedes lleguen a utilizar. Y que realmente lleguen a utilizar. No nada más aplicaciones X. Y también les quiero decir que por favor se suscriban a mi nuevo canal. El cual se llama Random Freaky Tops. Por favor. Espero que se suscriban. Ya tenemos un primer video que está en ese canal. Espero que le puedan dar like. Que se suscriban. Ese si va a estar más. De más entretenimiento el canal. Espero que les vaya a gustar. Y pues bueno señores. Yo soy Animexichigo. Y aquí me despido. Nos vemos en el video de mañana. Bye.